Y una vez más Y que estoy desesperado porque vuelva junto a mí Dile a ver, dile que no lo he olvidado Y no, lloro como un niño desde que se fue de aquí Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo y que me cuesta respirar Y dile que sin ella yo me vuelvo loco Y que mi vida se va poco a poco Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo y que me cuesta respirar Y dile que sin ella yo me vuelvo loco Y que mi vida se va poco a poco Y díselo Y díselo Y díselo Ella no soy tu principito Y tú no eres princesa mía Y sé que un joven caballero Que le está quitando la vida Que le ha quitado tu cariño Y que en el mundo más quería Y dice que te está volviendo a enamorar Y que me vas a olvidar Que mis flores se marchitan Porque tu amor necesita Y mi amor también se va a marchitar Si conmigo ya no estás Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Y yo no soy el niño por el que moría Y ese que a ti te hacía soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Y yo no soy el niño por el que moría Y dice que a ti te hacía soñar Y solo por ella Y solo por ella Y solo por ella Y solo por ella Yeah ¡Sentimiento! ¡Hey! ¡Migra! ¡Tiqui, tiqui, 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 tó! ¡Oh, sentimiento! ¡El tecla! ¡Tiqui, tiqui, 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 tó! ¡Baila, baila! ¡Acordión, acordión! ¡La cumbia! Sí De lo que estoy llorando Es que acaso esperabas Que hiciera una fiesta Como despedida Y aplaudirte Y aplaudirte te va Estresando mi vida Que al irte me vaya corriendo La iglesia Pedirle a Dios que te bendiga Y no No podré perdonarte A pesar que te amo Con toda mi alma Me obliga a odiarte Hoy te ríe Hoy te ríe de mí Y no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y te advierto que voy a dejarte Vas a besar el suelo por Dios te lo juro Mientras a pedirme perdón y lo dudo Y me digarás por un beso mis labios Tu piel rugará que la tope en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Y voy a burlarme de al verte arrastrando Y me sentía de haberme conocido Porque hoy me dejaron tu pobre enemigo Y lo que te merecen por abandonarte Es que al volver te mande A chillar a otra parte Y me diste A meter Ay, eh Acordeón, acordeón Sí, claro que estoy llorando Es que acaso esperaba que hiciera una fiesta como despedida Y aplaudir que te iba, destrozando mi vida O que alguien te me vaya corriendo a la iglesia Pedirle a Dios que te entiga Y no, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí Y no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y te advierto que voy a dejarme Vas a besar el suelo porque usted lo juro Que no es a pedirme perdón y lo duro Y me ligarás por un beso mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Y voy a burlarme de al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver y te manté A chillar a otra parte Te arrepentirás de haberme conocido